¿Qué pasa chavales? Bienvenidos a mi canal y bienvenidos a un unboxing de un juego muy hardcore, muy de sangre, porque qué hay más hardcore que comerse a vuestros enemigos y quedarse sus poderes, reventarle dentro de ti. Y bueno, pues aquí tenemos un juego de Nintendo, ¿vale? Tenemos el Kirby Star Alies y bueno, este juego está guapo porque puedes jugar hasta con cuatro amigos y bueno, pues está guapo porque puedes reclutar a un enemigo, que sea un tío que tire fuego, le reclutas y ese amigo tuyo, tú levantas la espada con Kirby, comiéndote a un tío con espada y tu amigo te lanza fuego. Tienes fuego en la espada, entonces mola mucho la verdad las combinaciones que se pueden hacer, también hay uno que congela, que está súper, para mí está súper roto, porque te congela, congela a un enemigo, le deja congelado, le toma un poco, gira y revinta al enemigo de ¡pum! ¡Muerto! Es la hostia ese bicho de hielo, así que bueno, ¡ay Dios mío! Venga, ya está. Y aquí vamos a hacer ya el unboxing de Kirby, esta vez estoy haciendo un unboxing de vacaciones, fuera de mi zona, ¿vale? de confort. Bueno, aquí tenemos lo típico, te con una espada para arriba, levantas la espada, tu amigo te dispara en la espada y tienes espada de fuego, le das dos veces y mantienes, corres, le das dos veces para abajo y se come a la persona y se coge sus poderes, ¿vale? Tú le chupas, le absorbes, le metes dentro de ti, como yo sí, y en vez de poner un huevo, absorbes sus poderes, das abajo y absorbes los poderes. Los controles son muy fáciles. Con el X, coges amigos, amigos que van contigo, no es que tres comas a los enemigos, sino que van contigo. Comer tres es con el B, ¿vale? Vamos a quitar aquí el juego, ¡mira qué juego qué chulo! Y suena, sí, como casi todos los juegos que compro. El B, absorbes a los enemigos, ¿vale? Y esto no sé qué es, un yo-yo, no sé, bueno, que les podrás lanzar, imagino, podrás lanzar algo. Vale. Con el A saltas y si mantienes pulsado el A, vas descendiendo en globo, ¿vale? Como que coge mucho aire y eso. Y bueno, vamos a probar ya el juego, a ver si va. Ahora, imaginaos que no funciona, que puto fake. A ver, vamos a ver. Kirby Star Alice, ¿vale? Este, pues, juego, pues, ¿qué queréis que os diga? ¿Para pequeños? No sé qué deciros, la verdad, pero... Este, el, el, este. Kirby Star Alice. Y, ¿qué? ¿Se ha descargado? Bueno, luego le descargamos la actualización, ¿vale? Vamos a darle un poquito para que lo veáis. Ya sabes que Nintendo siempre hace actualizaciones de sus juegos de Nintendo gratuitas, menos el Zelda, que te mete ya DLCs, pero bueno. Son DLCs que puedes o no puedes. Mira, el corazón se convierte en Kirby, para cargar. Ahí está. Vamos a ver qué tal. Tarda un poco en cargar. Ahí está, Nintendo. Halt Laboratories. Ahí está Kirby. ¡Uh! ¡Oh! Tagoamigo. Ahí está, ahí jugáis juntos. Y hay un montón de combinaciones. El de hielo, el de hielo es el que te os digo que está rotísimo. Ahí está. Es una pena la verdad Y esto lo digo Y lo repito Y muchos estaréis conmigo En que los juegos deberían de tener Su libido de instrucciones Aunque sea una gilipollez Todo esto que nos están enseñando De tal o eso De tenerlo en un libido pequeñito o algo Pero bueno, ahí está Kirby Star Allies Jugar H1, H2 Archivo 1 Modo Historia Batacazo Estelar Heroico Estos son los Puzzles Porque vais consiguiendo Puzzles ¿Vale? Todavía no tienes ninguna pieza Lógicamente no hemos jugado Pero bueno, vas haciendo Puzzles Duelo de Hachas Que será pelear contra tus amigos Tipo Smash Bros El Super Smash Bros, claro A ver, pelear Puedes sacar los mandos Jugar con otro amigo Si tenéis un mando pro o tal Duelo de Hachas Empezar Tutorial, ¿ves? Ah, no, no, no Para partir árboles Y encima con el movimiento y todo O sea No solo juegas así a lo tonto No solo juegas en modo normal ¿Vale? Con los botones y tal Sino que con esto vas partiendo árboles También puedes usar los botones Vale, también puedes usar los botones Cuidado con las orugas Y los gordos Con las orugas y los gordos, ¿eh? Pulsar para esquivar rápidamente Los gordos salen volando A otros árboles Trae el árbol cuando puedas Para construir una cabaña Que guapo Que construyes cabañas Un jugador, un jugador 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 ¿Veis? Vamos a jugar un poquito esto Porque no quiero desvelaros El modo historia Que saldrá un vídeo muy chulo y tal No quiero desvelaros Nada de historia Así que pues vamos a jugar esto Que es una tontería, ¿no? ¡Oh! 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 ¡No! ¡Me dan! Así Y ahora me meto ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Así! ¡Pap! 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 ¿Eh? Bueno, al final es que juego, ¿eh? Tranquilos Tranquilos No estén muy malos conmigo ¡Ahí va! ¡Me van a dar esta hostia! ¡Sí! ¡Patatatatatata! Me van a dar Pero bueno ¡Ahí va! Otra vez ¡No! ¡2-1! ¡No! ¡Puber nervioso! ¡Ah! Yo he perdido Tercero Bueno, no he quedado cuarto No he quedado último Kirby Rosa Attack Mira, el azul La ha quedado el último Pobrecito Me gusta el azul Bueno, chicos Pues esto es Kirby, ¿vale? Gráficos de mierda En cuanto a grabados por la cámara Porque luego Si veis el juego de verdad Ves que tiene unos gráficos preciosos Pero bueno, pues eso No es animaros a pillaros ojo ni nada Pero bueno, ya que me lo he pillado yo, para que veáis un poquito Y sí que mola, juegas con amigos CPU, CPU, pero también podéis jugar con amigos Y modo historia con amigos también, acordaros Modo historia con amigos, no solo este modo Todo con amigos, ¿vale? Espero os haya gustado y hasta la próxima ¡Adiós!